La noche sin luna, pero más triste es amar Que bonito Montuno, si señor Hoy para saludar a toda la flota de los mugrosos, mis chamacos como siempre Apoyo total al Chanky's Boys Para los pollos, cójame Montuno Y vamos a avanzar damas y caballeros, saludándole especialmente a Brenda Records, el famoso 9-2 Claro que sí, aquí está el saludo para toda la banda de San Luis Potosí Siempre adictos y aferrados a tu sabor, Chanky's Boys Y como siempre, con un chingo de sabor Publicidades Brenda Records Y el famoso 9-2 Siempre la máxima publicidad ¡Echale! Y siempre con el ritmo Chanky Maniático esa noche Tema que se llama la cumbia del compadre El compadre llegó Con la comadre ¡Ja, ja, ja! ¡Sale! Subbido Chanky's Boys ¡Echale compadre! Famoso 9-2 ¡Báilere con sabor! ¡La hermosa nariz, la pizzi! ¡Siempre Chanky's Boys! Subbido Baila con sabor mi niño Ay pa' la famosa merecocha Esta noche El compadre llegó Ay pa' bailar las velas El compadre llegó Ay pa' bailar las velas El compadre llegó Ay pa' bailar las velas El compadre llegó Toda la organización pa' mi amigo Baila el compadre El famoso tacha mi compadre Baila el compadre Somos la coquetona Como baila el compadre Mira como baila el compadre llegó Toda la construcción La famosa Letty Rayo Siempre Siempre TAN 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 Quispo Ritmo cubano mi compadre Suenan los amores Bailale compadre El famoso 9-2 Prendita Records La máxima publicidad Sí señor Dizmo y sabor El famoso El grupo Todos los angelitos de la verno Allá nos vemos en Toluca compadre Cont84 TAN 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 Todos los chamanos Traigan Aguardiente El compadre llegó Traigan agua ardiente El compadre llegó Esa noche El agua ardiente El compadre llegó Que traigan la... Así se llama el tema con un chingo de sabor Que traigan la botella Que se la pago yo Que traigan la botella Que se la pago yo Toda banda de mi aguacán pueblo Ya que se la pago yo Esa noche Que por cierto Chucky soy Que compadre el Juanito Que milagro piche compadre Y locosa Ritmo y sabor Con el sonido Subimos Chucky Boys Si señor Toda ya presente Esa noche Báilele con sabor Todos los gamusa Ya presentes anoche Hoy el sonido El compadre llegó Hoy quisiera hacer una lágrima El compadre Para brillar de tus lindos ojos El sonido Toda por tus mejillas Oye el sonido Y besar tus labios rojos Llegó Mira cómo Paloma no sabes cuánto te amo Le llegó Lo dice el famoso octavo El compadre Hoy y siempre Mira cómo baila El compadre El compadre El compadre Chamo Chamo Dale Ritmo y sabor El duchamemo Chiqui Toda ya presente La organización Fan y amigos Allá nos vemos En la invasión Sonidera Mi compadre Tacha Zona de la Magocha Mi compadre El guampi Y el mata Todos los imperdonables De la Magocha Esa noche En cabina central En cabina central En cabina central Omar Liño Ponce Omar Liño Ponce Claro que sí Damas y caballeros Ahí está Lo nuevecito Nuevecito De mi compadre El famoso Nueve dos Bendita Records Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor